Escribe John Dewey que los grandes sistemas filosóficos de Occidente trataron de algo que ha merecido distintos nombres, como el ser, la naturaleza, el universo, el cosmos en general, la realidad o la verdad, y todos tenían una cosa en común, se empleaban para designar algo que se consideraba fijo e inmutable, fuera del tiempo, eterno. Las doctrinas filosóficas que estaban en desacuerdo en todo lo demás coincidían en partir del supuesto de que su labor era la búsqueda de lo inmutable y último, sin reparar en lo temporal ni en lo espacial, asuntos que no eran de su incumbencia. Así estaban las cosas también en lo relativo a las normas y principios morales, cuando se descubrió que el desarrollo mismo de las ciencias naturales obligaba a éstas a abandonar el supuesto de la estabilidad para aceptar que lo efectivamente universal es el proceso o los procesos. Pero esa realidad reciente en la ciencia no ha penetrado todavía en la inexpugnable fortaleza de la filosofía. John Dewey decía que el supuesto del que se partía, el de que la moral exige principios, patrones, normas, finalidades inmutables y extratemporales, como única defensa segura contra el caos en la moral, no puede ya buscar apoyo en la ciencia natural, ni contar con que la ciencia justifique que la moral, tanto en la práctica como en la teoría, se independice de consideraciones relativas al tiempo y al lugar, es decir, de los procesos de mutabilidad. El filósofo aventuraba que los hombres víctimas de sus emociones se resistirían a admitir este hecho y se negarían a aplicar a la moral la perspectiva ya impuesta en las ciencias naturales. Pero hay una realidad indiscutible. La ciencia y la moral tradicional han vivido en un desacuerdo consolidado a propósito de las cosas que, según una y la otra, son consideradas inmutables. Ese es el origen de que se haya levantado una barrera infranqueable entre la materia natural de la ciencia y la materia extranatural y hasta sobrenatural de la moral. Y, sin embargo, le urge a la moral teórica y práctica encontrar una puerta, un resquicio, una grieta en esa barrera que le permita beneficiarse de los métodos que han prosperado en la ciencia natural y de las conclusiones que ella ha alcanzado en el territorio que administra y estudia. Y para eso solo hay que aceptar la realidad de que la materia de la moral también está acondicionada por el espacio y por el tiempo. No hay en ella inmutabilidad. La grieta se ha abierto y es inevitable contar con esa nueva realidad cultural. La pretensión de la filosofía de que trabaja sobre la base de lo eterno e inmutable la condena, porque actúa escudada en algo que la ciencia repudia y sin otros apoyos que el de añejas instituciones cuyo prestigio depende de la conservación del orden antiguo, orden político, que ha saltado por los aires. La guerra entre la ciencia y la religión prosigue y la división de los campos en los que actúa una y otra es una impostura imposible de mantener. Escribe el filósofo que la moral es prescientífica y al ser no científica, cuando las realidades humanas han sufrido alteraciones inmensas, equivale a oponerse a que se ideen métodos de investigación en los problemas morales que puedan poner en evidencia que la moral existente es anticientífica. John Dewey dice que si se comprende el estado actual del hombre, se advierte la extraordinaria ruptura que existe en la vida a causa de la radical incompatibilidad entre modos de obrar que ponen de manifiesto y que perpetúan la moral de una época prescientífica y modos de obrar de una realidad actual que ha sido determinada súbitamente con una velocidad inmensamente acelerada y que lo penetra todo, por una ciencia que es todavía parcial, incompleta y que actúa forzosamente de una manera unilateral. El filósofo recuerda que antaño la cultura admitía la existencia de dos esferas, una de ellas era elevada, y por eso mismo poseía jurisdicción suprema sobre la otra, prestigio, y la otra era considerada de baja calidad. A la primera se le concedió el prestigioso nombre de espiritual, ideal, y se la identificó con la moral. La otra era la esfera física y estaba determinada por lo que estudiaba la nueva ciencia de la naturaleza, cuyos métodos eran únicamente adecuados para lo material y para el mundo de nuestras percepciones sensoriales, pero no para el mundo de la razón y de la revelación. La tregua funcionó hasta que se vio que su equilibrio era inestable. El nuevo método de conocimiento y la nueva imagen del mundo y del hombre construido por él tenían que romper aquella frágil tregua. Y añade el filósofo que la tarea de los pensadores, de los filósofos de los siglos XVII, XVIII y XIX, fue desbrozar el terreno de ruinosos restos cosmológicos y ontológicos que habían sido asimilados emotiva e intelectualmente en la estructura misma y en las funciones de la cultura occidental. El proceso tiene nombre secularización y es una lucha confusa que refleja la mezcla de un algo viejo que se resiste a desaparecer y un algo nuevo que está aún sin formar, en estado incipiente, siendo incompatibles los elementos de lo viejo y lo nuevo. En lo viejo, el patrón empleado para tasar el valor de las sugestiones que brotan dentro de la mente no es la concordancia con hechos reales, es decir, hechos que se producen fuera de la mente, sino la afinidad emotiva, la compensación que el hombre encuentra en sus sugestiones. Ahí anidan las antiguas tradiciones y creencias, intentos fallidos de proporcionar una explicación del mundo, pero satisfactorios emocionalmente. Los relatos primitivos atraviesan varias fases hasta que se consolidan y fungen como narrativo oficial que rinde servicios inestimables a la causa de la política, sea en Judea, en Grecia, en Roma o en el mitológico relato cristiano de la Edad Media, que sobrevive en nuestro tiempo, asediado por la nueva imagen del mundo y del hombre, generada por la teoría de la evolución y por la filosofía moderna.